Saben por lo mío, siempre yo lo doy to' Pa' que se monten ellos, primero me voy yo Con los mismos con quien estaba en el hoyo Ahora estamos engrasados, Kevin Bacon, Goico Tan duro pichando, ya mismo me voy pro Para el tiempo, vamos muy rápido, por favor, el tempo Perdona lo malo, estaba buscando alimento No cortamos esquinas, seguimos el procedimiento Yo me he repalado, cuanto yo lo siento Es que soy humano, tengo mis defectos Ellos ven las redes, todos lindos y contentos